Una alberca con niños puede convertirse en el escenario de una tragedia si no hay supervisión de un adulto. Esto casi ocurre en un condominio brasileño cuando un menor decidió pasar del chapoteadero a la alberca profunda sin nadie que lo vigilara. En un video captado por las cámaras de vigilancia se puede observar como el menor se sumerge e inmediatamente comienza a ahogarse. Afortunadamente, en ese momento apareció el portero del edificio y se apresuró a retirarlo del agua. La grabación fue publicada en las redes sociales y llamó la atención del Cuerpos de Bomberos Militares, que la compartió en su página agregando consejos para evitar situaciones de este tipo.